De la ley, los tiempos que están marcados en el calendario electoral, sin duda alguna la alianza está fortalecida en Durango, la alianza está fortalecida en México y pues nos espera un gran reto que deberemos enfrentar con mucho compromiso, con mucha responsabilidad, con todo el corazón y toda la fuerza. Entonces pues estamos a la espera de los tiempos y les iremos compartiendo. Se está valorando, se está valorando de acuerdo a los tiempos legales y pues ya les compartiré en futuros días. Claro, claro que sí, estoy muy contenta, muy comprometida, he estado siempre pues con un fuerte amor por Durango, con una convicción de servicio en la política que a mí pues siempre me ha convencido y es lo que me ha motivado a estar aquí y estoy segura que con el liderazgo del gobernador Esteban, con el trabajo que ha hecho en días pasados, pues nos dio a conocer otra inversión que llega más a la laguna, a Lerdo. Se extiende la empresa Yura con 800 empleos directos y una inversión de muchos millones de pesos y pues eso es para las y los duranguenses un gran ánimo, una gran convicción de que creemos en nuestra tierra, de que vamos a seguir trabajando para y por Durango en equipo desde la trinchera en donde nos toque estar. Claro que sí, ya nos verán, ¿verdad? Como les digo, espérense, faltan unos días para que todo esto arranque. Sin embargo, siempre creo que nos ha tocado trabajar en equipo en los últimos años y es muy importante eso, que más allá de lo que entre los partidos podamos ver alguna diferencia, que veamos de lo que nos une, que partamos siempre de lo que nos une, primero como duranguenses, después como ciudadanas y ciudadanos, como mujeres y claro también como políticas y políticos con convicción, escuchando a la ciudadanía.